para charlar o para prestar atención acerca del tema que hoy vamos a tratar, que es Solidariamente Humanos. Y precisamente hoy dije esto yo, que somos humanos y seguramente siempre nos falta algo para aprender. Buen día, licenciada. Buen día, Rosita. Un gusto estar como siempre aquí en la radio. Bueno, muchas gracias, Virginia. Estamos muy atentos, sobre todo porque ha pasado un tiempito, por una cuestión o por la otra, tuvimos que suspender esta columna que vamos a retomar a partir de este miércoles con este tema. Exactamente. Me pareció necesario. Además, extrañó, te extrañamos. Y también con todo lo que estuvo pasando en el país, en Argentina, y con lo que está pasando en Luján, con las inundaciones en Neuquén, en otras provincias. Me pareció importante hablar del tema de la solidaridad, pero no en abstracto. Me gustaría referirlo a cada persona que escuche estas palabras y también a mi propia persona, decírmelo a mí, porque necesitamos recordarlo. ¿Qué quiero decir esto? Por razones que hacen a otros aspectos del ser humano. Lo que se difunde muchísimo en los medios es un aspecto, una zona más cruel del ser humano. Y fíjate que la palabra cruel remite a, en el diccionario de etimología, de las raíces de las palabras, se refiere a regodearse con la sangre de lo crudo. Mirá qué palabra terrible. ¡Guau! Y si miramos, hasta hay publicidades crueles. Es cruel como hay programas donde se hiere al otro diciendo algo que lo va a lastimar. Aún a nivel de las BDs, de las figuras de la televisión, se hiere a la expareja, se hiere a la pareja, se quieren reconciliar. Y es mucho mercado eso, que por supuesto no es en lo que se basa tu programa, que elegís siempre la delicadeza. ¡Gracias! En el otro extremo de la crueldad, que está dentro de todos nosotros, dentro de mí también, por supuesto, está la solidaridad. Pero, ¿qué es solidaridad? En principio, ¿por qué lo trato? Bueno, porque sería, es la manera de poder encontrar una alegría muy singular. Entonces, si a alguien le interesa esta columna, porque busca tener una vida mejor, hay algo que es claro, es muy difícil que alguien tenga una vida mejor sin ejercer de alguna manera la solidaridad. ¿Qué significa solidaridad? Fíjate que si volvemos a la etimología, encontramos que significa, tiene la misma raíz que sólido, que es soldado, como soldar y como los soldados de un ejército. Mirá qué interesante esta idea de, por supuesto, no haciendo apología de la guerra, sino todo lo contrario, soldados es que están todos juntos haciendo una misma pieza o intentando hacerlos, como cuando soldamos algo de metal. La solidaridad es darme cuenta de que el otro y yo somos de una sola pieza. Entonces, si yo ayudo a un perro que encuentro en la calle, si yo ayudo a alguien que está en una situación de crisis, de inundación, de alud, no importa si está en mi misma ciudad o en otro lugar, no importa si mi ayuda es reconocida o anónima, la ayudo a esa persona, lo ayudo a ese perro, a esa planta que le falta un poco de agua, voy y le llevo. Lo ayudo porque haciéndolo la reconozco como parte de mi realidad. Y las personas que uno investiga como personas contentas con la vida son personas que viven siendo solidarias y muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Es decir, que van por la calle y dan una mano al que está perdido, ayudan a cambiar una rueda, acercan algo a un nene que está desconsolado, o a una persona mayor, o a un par. O le dice algo lindo a un par también. Qué linda que te queda esa ropa, lo que sea. Que busca hacer sentir bien al otro. Y también que está cerca suyo en la situación de dolor. Entonces, la capacidad de ejercer solidaridad, sabes que se hace, se canaliza en nuestro cerebro. A partir de la parte de adelante, arriba de las cejas, hay unas neuronas específicas que se llaman neuronas espejo, que posibilitan que uno se ponga en el lugar del otro. Yo me ponga en el lugar de la gente que ha perdido todo con el río que se los llevó. La gente que está con el agua en el living de su casa, los animales que andan perdidos y no encuentran a sus familias en este momento de inundaciones. Siento lo que el otro siente. Y me va a dar mucha felicidad o alivio a eso que siento si le procuro un poco de bienestar al otro. Virginia, mientras te escucho, me viene a la mente, por un lado, una frase muy escuchada. Haz el bien sin mirar a quién. Sí. O sea, sin mirar, vos acabas de decir que uno puede ser solidario hasta con una planta que le falta el agua, hasta con un perrito que por allí está lastimado y uno puede asistirlo. Bueno, de hecho, sé de tu acto solidario con respecto a los animales, a los perritos, a los gatitos, a los caballos, sé que trabajas por esto también. O sea, no es que solo lo proclamas, sino que lo pones en práctica. Y por otra parte, lo que me viene a la mente es, ¿todas las personas seremos capaces de poder poner, digamos, en práctica un gesto o un acto solidario? Bueno, en verdad, no toda persona es capaz de sentirlo. No toda persona es capaz de sentirlo. La solidaridad viene de la capacidad de compasión y la capacidad de compasión se entrena. Hay un sector de la población de todo lugar, porque es un sector de la humanidad, que está incapacitado para sentir compasión y que es una patología severa que tiene que ver con el psicópata. Que justamente disfruta del sufrimiento y no es capaz de sentir compasión, ni culpa, ni remordimiento. Pero eso es un porcentaje, si se quiere, menor en la población. La persona que no ejerce la solidaridad o la compasión, en general es porque ni siquiera lo consideró como un factor, no digo del deber, sino hasta si uno quiere ser feliz, su mejor manera es solidaria, es ser solidaria. De hecho, el servir, el brindar servicio con su tiempo de vida, suele ser una consigna que muchos terapeutas damos cuando la persona tiene una sensación de sinsentido o de depresión. Anda y dona tu tiempo. Pero es importante este dicho que vos dijiste, que recordaste, hacer el bien sin mirar a quién, tiene algunas excepciones. Cuando hablamos de la solidaridad y hablamos de la empatía, un aspecto muy importante es que dentro de esa empatía, dentro de ese ponerme en el lugar del dolor ajeno, también es necesario que me ponga en el lugar de mí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que hay veces en que, sobre todo la buena gente, procura hacer el bien sin mirar a quién y el quién, a quien están ayudando, les está dañando y mal, mucho. Y en general ese otro suele ser un conocido, suele ser alguien que se aprovecha de la solidaridad que se le está brindando. Entonces cuando digo ser solidario consigo mismo es también darse cuenta de que uno necesita poner el límite a la ayuda que uno brinda si uno está siendo dañado por aquel a quien uno ha ayudado. Entonces, por un lado la solidaridad es un acto bellísimo, pero si eso me está dañando, eso necesita incluir en la solidaridad a mi propia persona. Entonces yo voy a decir... Hay un límite, digamos. Hay un límite. Es accionar. Exactamente, es hasta acá. Más no. O yo puedo esta parte, pero el resto que se ocupen los demás. O yo puedo hasta esta fecha. O yo con esta persona no. Porque verdaderamente no merece esta ayuda que se le está brindando. ¿Puedo yo discriminar, discernir que esta persona no lo merece? Sí, puedo. Porque yo necesito administrar mi propia vida. Entonces tengo derecho a elegir. Mi propia terapeuta me decía no hace mucho respecto de estar ayudando a una persona que me había hecho mucho daño con mi propia ayuda. Me dice, mira, hay 7 mil millones de humanos en este planeta. Tanta gente para ayudar. ¿Por qué ayudar a alguien que hace tanto que ayudas y que te está dañando a partir de tu ayuda? Y me pareció altamente razonable ni que hablar de que además de los humanos hay otros seres a que ayudar. Claro, te das cuenta. Bueno, yo no te lo voy a decir justamente a vos que te especializás en estos temas, ¿no? Sí, cómo no. Hasta qué punto uno por allí pierde la visión de sus propios objetivos que ayudar a una persona que no merece tu ayuda y que haya otra que te diga, no, acá hay un límite y ese límite hay que ponerlo. Sí, ese límite hay que ponerlo y así como uno se ayuda en una inundación no es esperable que uno aguarde por la reciprocidad del otro, uno simplemente lleva lo que pueda y lo dona. Cuando se trata de vínculos cercanos, salvo con un niño pequeñito, con una persona con discapacidad, la reciprocidad es algo que hace a la sanidad vincular. Hay como una especie de virus conceptual que resulta muy tóxico que es la idea del amor incondicional. Ni el amor en ese sentido, ni el dar, ni la solidaridad, no medida, indiscriminada, no inteligente, son saludables porque ahí no se está incluyendo uno a la propia persona. O sea, Virginia da al punto de que daña la salud de Virginia. Hay un mal concepto allí porque yo tengo que amar a prójimo como a mí mismo y si yo me estoy maltratando no cierra la ecuación, salvo que esté salvando, no sé, una vida o acompañando a alguien que está en una situación gravísima y que amo mucho. Pero aún así, como las mascarillas de oxígeno que caen en un avión en situación de riesgo, lo primero que se dice es que uno debe colocarse primero uno la mascarilla de oxígeno y después, si uno está con un niño, por ejemplo, allí a un niño porque si no, se la pongo al niño pero me morí yo. Claro, bien. Me parece muy claro este concepto que vos querés desarrollar en esta pequeña columna que tenemos todos los miércoles. Si tuviera que... La faceta solidaria que tenemos las personas. Y esto también me surge a otra inquietud que por ahí podría plantearse para un próximo programa. Aquellas personas que somos totalmente conscientes de nuestros actos. Habemos algunas, quizás, ¿por qué no incluirme? Que no sabemos pedir ayuda a tiempo. Uy, qué buen tema. Uy, qué buen tema. Absolutamente indispensable pedir ayuda a tiempo a la persona adecuada o a las personas adecuadas y también en este dar ayuda no caer en el... Se llama trastorno de desgaste por empatía, fíjate vos. de desgastarnos por ayudar de más. Ni ayudar de más ni no pedir ayuda porque es no ayudarse a sí mismo. Y dar ayuda a aquel que lo merezca siempre. Si este me falló porque me devolvió mal la ayuda que le di, no por eso enroscarme como un caracol, sino buscar otra persona de esas 7 mil millones que merezca más esa ayuda porque esa es la manera de que valga mi presencia en el mundo. También sugerió otro que uno tiene que saber no actuar sino discernir. Discernir. La herida de quién es el que merece o no tu ayuda después de que uno pone en práctica ese gesto solidario. Totalmente, inclusive a veces puedo dañar con la ayuda porque puedo estar dando de más y haciéndole creer al otro que es un incapaz, por ejemplo. Mi ayuda y mi... Yo te resuelvo todo porque, entre paréntesis, vos no vas a ser capaz de resolverlo. El mensaje que estoy dando es ese. Entonces, es como en la crianza de un hijo. Hay un momento en donde el nene no se puede atar los cordones, le enseño cómo se los ata, se tienen que atar y después dejo que experimente y bueno, va a llorar y no va a poder hasta que pudo. Qué mayor satisfacción que haber podido. Y hay momentos en donde uno siente que tiene que estar, que estar porque el otro verdaderamente en ese momento no puede. y me parece buenísimo esto que vos propones, pedir, saber pedir ayuda, saber pedir ayuda que a mí me ha costado muchos años aprenderlo y todavía estoy rindiendo la materia. Somos humanos. Humanos somos, humanitos. Acá hay una personita que te está escuchando con mucha atención. Ah, qué lindo. Es Valentino. Pero me imagino, ¿una personita de qué edad? De ocho. Hola, Valentino, me encanta que estés ahí. Hola. Hola, Valentino es solidario y yo sé que sí porque él ayuda a sus amigos. Entonces, la solidaridad no tiene edad. Apenas hay conciencia de que hay un otro, el nenito va a tender a ayudar al desvalido, al perrito que está perdido, al gatito que está perdido y si se lo educa para eso, estimulando eso, mucho más, ¿no es cierto? Así que, bravo, Valentino. No, Valentino, ahora la saludamos a Virginia y le decimos hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles y quienes quieran, yo tomé este tema de una, porque propuse que propusieran temas en Facebook, así que quienes quieran mantenerse en contacto por Facebook, encuentran espacio para expresar las ganas de que tratemos tal o cual tema, ahora voy a tomar este que pediste y ya empezaste pidiendo el tema, Ro, en Centro Transpersonal, en el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires y si no, en mi muro personal que es Virginia Gawel con G de Gato y W, segundo muro que con todo gusto vamos a ir desarrollando de a poquito un montón temas que han planteado muy interesantes, ¿sí? Por un lado y por otro lado se van a enterar seguramente de cuáles son las actividades que vos guías, en qué lugares se hacen horario. Con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto porque son a distancia así que se puede participar desde cualquier lugar, prontito vamos a dar un seminario sobre vínculos y emociones donde siempre todos aprendemos de todo, ¿sí? Qué bueno, qué bueno, Virginia, un abrazo inmenso. Igualmente. Chau Valentino, cariños a todos. Tenerte aquí empaquetadita. Qué linda, te quiero mucho, Ro, beso. Yo también. Hasta pronto, cariños. Chau, chau.